El cielo en Nueva York, lluvia de aviones por secuestro de estrellas y verdades, parece una película de Hollywood. Cada avión, un actor con maquillaje. ¿Para qué ir más lejos de la tierra si la luna tiene su estandarte? Caerá también la luna al fin del mundo, arrastrando escenario por delante. La caída de estos ídolos del cielo concluye que la muerte nada vale, ni siquiera el precio ínfimo de un dólar, que un hombre despistado haya en un bache. La técnica no puede alcanzar mi alma, aunque estrellas y pleia desalcance. Mi estrella única está mucho más lejos, con su invisible paso de ala amante. La fotografía de la época. Mira, aquí está la madre, doña Pilar, y el padre, que se llama don Enrique. Y aquí nuestro padre fundador cuando era seis meses. Y aquí está con su hermano que se llama Pepe. Y este también está Pepe. Este es Pepe y nuestro padre está aquí, en el colegio de la escuela. Nuestro padre fundador, que tenía un año más, era el defensor de su hermano más pequeño. Siempre estaba defendiendo, ayudándole. Se quería muchísimo, muchísimo. Isabel y Pilar con su padre por las calles de Madrid. De todas formas, creo que en esta época fue, al poco tiempo, la guerra civil española. Porque el padre era un profesor de matemáticas, pero era contable. Y quiso siempre que nuestro padre fundador fuera matemático. Y a nuestro padre le gustaban las matemáticas, pero no cabe duda que Cristo lo llevó por otro camino. Y entonces se enamoró de la metafísica para poder explicar el pensamiento que encierra el Evangelio. Querido Fernando, cuando te conocimos, lo primero que nos preguntaste fue si queríamos ser santos. Qué pregunta tan insólita. Increíble. No se pregunta a la gente, ¿quieres ser santo? Recuerdo que nos quedamos sorprendidos ante una pregunta tan imprevista, tan grande, tan fuerte. Ante la cual, o se decía que sí, y se quemaban las naves para nunca volver hacia atrás, o se decía que no, y uno se quedaba para siempre con una pena interior. Cuando entramos en la institución, éramos chiquillos. Y tú fuiste, sí, nuestra guía espiritual, pero también un padre. Nos has enseñado a movernos en el mundo, a saber hablar, a hacernos el nudo de la corvata, como se suele decir. Ese es tu carisma, el de ser padre. Ahora te veo en Nueva York, tan silencioso. La enfermedad te ha quitado hasta la voz, y no queda una parte de tu cuerpo que no haya pasado por el quirófano. Y tú que siempre has sido un humanista, un hombre de palabra y de luz. Ahora te has convertido en el hombre del dolor. Esta Navidad la he pasada contigo, sustituyendo a Santiago, que te asiste día y noche desde hace tantos años. Ha venido también Jesús, nuestro primado, para celebrar juntos el 6 de enero, que para nosotros es un día muy importante. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Maricar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bienvenida. Todo el mundo. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Bienvenido. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí. Y, efectivamente. El lugar es una calle de Briarwood, en el barrio del Queens. Ahí todos viven en pequeños chalets de dos pisos, con un trozo de jardín delante, el garaje y un pañuelo de tierra detrás. Es un barrio modesto, lleno de hebreos, indios, griegos, pequeños artesanos, empleados, trabajadores. Una población poco más que pobre. Y aquí está tu casa, una casa sencilla, pero con sabor a bueno. Para ti, la pobreza consiste en el cuidado estético de las cosas. Y será por ello que nos has querido siempre un poco arquitectos, decoradores, artistas, porque el hombre es responsable de las cosas que le rodean. Debe mejorarlas. Debe poner de manifiesto su belleza. Siempre nos has dicho que miremos la tierra desde el cielo y no el cielo desde la tierra. Música Lo he encontrado bien, salud bastante bien, o sea siempre, pero como siempre que no habla, no dice nada, se dedica a mirarlo a todo, mira a todo, como siempre, está atentísimo a todo, pero no habla, se está en silencio, temía de escucha, se entera de todo porque si falta la bombilla, se me dice Miguel Anja, cambiame la bombilla, se entera de todo, pero y después que estaba muy cansado, si, en el momento, en el momento esto del flagship, se pone firme, fuerte, pero, y José María y Santiago, como siempre, como siempre, totalmente a nuestro padre, todo el día y toda la noche, con Santiago que está ahí, ¿Cuál es de Roma? ¿Qué ha dicho? Lo de Roma, lo de Roma, lo de Roma ha dicho que, yo se lo he dicho, en el Congreso de San Pedro, que siempre me ha sorprendido, pero me ha sorprendido, nada más. Gracias. Gracias. Mira. Gracias. Manifiestase cruel mi pena En todas partes En el bosque, en la calle Y más entre mis muros Mi pena es como el aire Que no sé a dónde va Ni sé de dónde viene Pero a mi sabia hiere Quizás sea del sillón Que está junto a mi lecho Oh, mi pena de siempre Que cerraste mi infancia Y yace todavía abierta envejeciendo No habrás sido escogida por un Dios Que pasó para clavar de espinas Su coronada frente con la mía Que está hoy más muerta que nunca Mira, esta es la foto Donde él está en Balsaín Con este grupo de jóvenes Y él estaba al frente de ese grupo Lo ocurrió aquí también una cosa hermosísima Estaba empezando a amanecer Y entre dos pinos Vino la luz del sol Y él vio en uno de los pinos La impresión fuertísima De la figura del Padre De nuestro Padre Celeste La presencia suya Pero en su interior Pero reflejado en aquel pino Y él se abrazó Se abrazó, como él dice Como si fuera la cintura de su Padre Se abrazó a aquel árbol Con la impresión de que se abrazaba al Padre Y él sintió aquella voz Que decía Incluso con su nombre, Fernando Sé santo Como yo, tu Padre, soy santo Y él sintió aquella voz Árbol Por el amor redento Esposo de una carne Que en su pacto el hombre deja de ser triste Porque no existe invierno Que sus ramas deshoje La amputación Una de esas operaciones Que ya se sabe Son traumáticas Para el paciente En su momento Ya que teníamos una sede En Nueva York Y allí está el famoso Rasky Institute Se pensó Que desde esta ciudad Te podrías restablecer mejor Creíamos Que sería cosa De pocos meses Ninguno hubiera imaginado Que no volverías nunca A España Tenía que haber sido algo de temporal Pero el tiempo pasaba Y cada vez Se alejaba más tu vuelta Ahora, desgraciadamente Tus condiciones se empeoran Y es muy difícil pensar en tu regreso Amén. Mi dolor es dolor entre cristales, dolor más verdadero que conozco, porque el brillo del llanto no necesita espejo, que su imagen me arroje. El dolor brilla por sí mismo y su luz por sí misma se desliza. El dolor sólo cesa cuando es tarde y todos los cristales quedan rotos. Y cuando ya oscurece, calle, campo, árbol, vida, sigue brillando para proveer ese siguiente día en que la lágrima es la primera que despierta para hacer su trabajo en el sufrido rostro. Él hablaba, a mí me recordaba de Cristo en el templo con 12 años. Nuestro padre fundador, habían judíos, musulmanes, gente atea, homosexuales, todos ahí. Y él les hablaba. Y todos con sus aparatos, el flebo este, el no sé qué. Y él así. O sea, él convirtió el hospital en una especie de monasterio. Monasterio del amor y monasterio del dolor. Yo recuerdo a nuestro padre fundador en la silla de ruedas y detrás seguían varios enfermos en fila de dos. Y a mí me recordaba los monasterios, pero de enfermos con sillas de ruedas, como esos monjes que van por los claustros, por los pasillos. Y las capillas eran las salas de consulta. Él le daba un toque, es como la levadura, la sal, le daba otro sabor a esto. Si la gente supiera que Cristo, lo que es Cristo, ¿quién no lo seguiría? O sea, por eso se enamoraban de este Cristo. Y él decía, este es un Cristo incomprendido. Y no se comprende porque no se le vive. Y no se le vive porque no se le conoce. He conocido a una preciosa muchacha. Ojos azules, con destino de vivirse únicos. Mariposas en tez blanquísima. Sufría la tragedia de unos pies, que perdieron su nombre. Y estaba allí para terapia imposible. Esto es el ser humano. Llanto suspenso entre la tierra y el cielo. Enigma de esperanza. Por una vida perdurable, que nada le mutile. Y sea Dios quien, mimoso, de la temida muerte le despierte. Te gustaba mucho pasear cuando estabas en Madrid. Típico madrileño que camina con su bastón por las calles de la ciudad. Ahora que no puedes caminar, has sustituido tu andadura por el coche. En medio de tu cotidiano paseo, hay un momento público. El único de tu jornada en el que entras en una cafetería americana, la misma desde hace 15 años, siempre a la misma hora. Hasta los camareros podrían poner sus relojes en punto cuando llega Fernando Rielo y sus muchachos, sus chicos, o sea, nosotros. Ahí te tomas un aperitivo antes de comer. Puede parecer extraño que un fundador religioso frecuente las cafeterías. Se podría pensar que los fundadores se dedican únicamente a rezar entre oratorios, capillas. Este es Fernando un aspecto de tu ser, un místico ciudadano. Tú cuentas que mientras te hallabas en una cafetería de Madrid, tomándote un cortadito, se te presentó la Santísima Trinidad, diciéndote, Fernando, nosotros no somos tres, sino cuatro, porque tú participas de nosotros. Esta contemplación, un místico tradicional, la habría recibido en una montaña después de 40 días de ayuno. Parece absurdo que el padre se manifieste en una cafetería. Sin embargo, hoy en día, bares y restaurantes son escenarios de una vida mística contemporánea. ¿Qué es la tuya? Contemplar, orar por las ciudades, por sus calles, y unirse a este mundo que camina muy deprisa. Me enamoré de los mártires leyendo la obra de Fabiola, donde aparece San Pancracio y Santarsicio. Sí, sí. Pero lo leíste muy joven, porque tú también tendrías 11 o 12 años, o así. Sí, por ahí. Muy joven. Adolescente. ¿Y cómo fue esto de lo de la sacra martirial? La sacra martirial, el original, que se perdió, fue escrito con sangre. ¿Sangre tuya? Sangre mía, de la mano. ¿Qué te cortaste? Me corté. Para escribir. Y escribí la sacra martirial. No hablaba de eso, te prometo, Señor. Vivir y transmitir el Evangelio. Con el sacrificio de mi vida, de mi fama, fiel al mayor testimonio de amor, morir por ti. Sí, sí. Un día, sentiste como un fuego interior, también, que cositas rojo, rojo. Fue un empujón, vamos a decirlo así, un empujón del Espíritu Santo. Sí. Que me lanzó sobre el lecho. Sí. Y me marcó. Con fuego. Y me dejó estático. Hoy es 29 de junio, aniversario de nuestra fundación. Y como todas las familias religiosas, cuando celebran el aniversario, es natural. Muchachos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Después de la misa, gran cena, gran fiesta. Nos reuniremos muchos, muchísimos. Bueno, tanto como nos permita el presupuesto de nuestros viajes. De Madrid, esperamos hermanas y hermanos que están por llegar. Hombre, llegan. Sí, me voy. ¡Ey! ¡Que están llegando! ¡Que están llegando! ¡Soy nos cortáis un poquito más grande! ¡Que están llegando! ¡Muchas gracias! ¡Oh, mi amor, si yo, yo estoy pensando, ¿verdad? ¡Y ahora tenemos que haber comprado! ¡Esta bonita! ¡Esta bonita! ¡Yo espero que baste, para laments! ¡Sí! ¡Tres minutos! el momento decisivo sal y vinagre sal, vinagre y un poco de cebolla 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 en la cena de esta noche tenemos entre nosotros a Jesús, nuestro primado con Luis y Mari Carmen, los superiores generales en nuestra familia religiosa no existe la superioridad en base al sacerdocio hombres y mujeres compartimos las mismas obligaciones y derechos luego está Maruja, responsable jurídico Jesús Mari, procurador general y hermano de Santiago Alfonso, de noble vasco a párroco de una pasoliniana iglesia del barrio Saturnino, responsable económico y Pedro, otro párroco de la periferia en Cinecittà David, americano, glottólogo, filólogo, poliespecialista Carmen David, Suiza, una de las pioneras de la institución tenemos a Enrico, que se encuentra en Toscana en un monasterio muy familiar está solo con su padre y con su madre está Virginia, bibliotecaria del Vaticano y también de nuestra biblioteca apostólica Carmen Timoneda, superior del norte de Italia Vicente, superior provincial de Roma José Manuel, nuestro vicepresidente aquí son todos presidentes y vicepresidentes Asensio, Juana, Ana, Toñi, Juan Manuel y para acabar, además del que suscribe las últimas generaciones Pilar de Colombia y Lorena del Ecuador Con este ritmo, la vida de los misioneros parece que sean fiestas, comidas, diversiones aunque la realidad es que llegamos destruidos de las mil ocupaciones de cada día Cansados, sí, pero felices Dice San Pablo Quien no trabaja, no coma Este es un principio clarísimo Tu padre nos has enseñado siempre que tenemos que tener una profesión civil que no podemos vivir de la caridad sino de nuestro trabajo, como todo el mundo Pero también has querido siempre que los momentos de fiesta sean solemnes Para ti el comer juntos es como rezar ¿Qué es orar? Sino compartir nuestras vidas Para el verano El 29 de junio es una fiesta importante Nos da la ocasión de encontrarnos con otros hermanos que durante el año no hemos podido ver Es el momento de estar juntos De poder hablar Cuando era ateo y marxista estudiaba medicina con un sentido faustiano Con la proyección de una vida sin sentido A la que sigue la nada después de la muerte Por eso el buen doctor Faust se propuso encontrar la poción mágica para la felicidad Por lo menos en esta vida Luego Encontré La mística española Y me he convertido sin hablar con ningún sacerdote Sin entrar en ninguna iglesia Solo leyendo una poesía de San Juan de la Cruz Así de entonces que te he encontrado Fernando Has cambiado mi vida Ahora Aunque no ejerzo ya la medicina Y trabajo como administrador Y externamente soy el mismo Ricardo Un poco payazo Como siempre Tú me has enseñado Quién soy de verdad Yo por ejemplo Cuando vine a Roma en el 78 Hablar Yo no hablo Yo lo veo Y lo veo Italiano Sin conocer el español No entiendo nada de lo que ha dicho Y yo he pensado Y me lo recuerdo Como si fuera ahora 1978 Si este señor Me dice de seguirlo Yo dejo todo Y lo sigo Pero me vino espontáneo Y no entendí nada O sea No es tanto de lo que ha dicho Que ha dicho Que no lo he entendido Así Yo recuerdo que Que sentía Tenía una cierta falta de sensibilidad En un dedo Por la emoción ¿De verdad? Sí, sí Porque yo había tenido la impresión De que era muy importante todo esto Pero era muy Todo iba muy deprisa Entonces Cuando llegó Nuestro padre fundador Que fue la Semana Santa del 74 Yo recuerdo cuando entró En la residencia En Astoria En Queens La primera impresión Que tuve al conocerle Era Esta persona Está haciendo esto Solamente Por Cristo Fue muy impresionante Las cosas Las cosas iban A 150 por hora Yo cuando conocí A nuestro padre fundador Pues también tenía 17, 18 años Y nos invitaron A varios jóvenes A ir a Pamplona ¿No? Entonces A mí me habían dicho Que era un fundador Y yo me había pasado La noche anterior Leyendo un libro Que explicaba perfectamente Por qué Dios no existía ¿No? Entonces yo estaba preparado Para discutir con el fundador Naturalmente ¿No? Yo estaba preparado Ya Me había aprendido En memoria Las frases Digo Ahora se la digo ¿No? Y nuestro padre fundador Solo preguntó Pues cómo nos llamábamos Qué estudiábamos ¿No? Solo hacía preguntas Para que habláramos nosotros Y al final Solamente dijo una frase Y se marchó Y la frase era Hombre Tengo envidia De vuestra juventud Porque se la podéis Entregar a Dios ¿No? Y a mí ya me desarmó Tiré el libro Llamé a este misionero Que hoy ha invitado Y ya me empezó A complicar la vida ¿No? Pero siempre ¿No? Nuestro padre fundador De una manera más sencilla Sin llamar la atención Por el hecho de estar en oración ¿No? Pues te sorprende Te dice cosas nuevas ¿No? También el tango Nos enseñó en un momento Y me tocó Pero bueno Cuando estaba el fundador Los misioneros Vamos a ver Y los misioneros No nos venían a buscar ¿No? Pero una vez Me vino a buscar Un misionero Que ahora está en Nueva York Aquel tan alto En Duarda Tieso y duro Vamos Bueno Pues mira Me vino a buscar Me cogía Se ve que le daba puro Y me cogía la camisa así Los demás Como era un tango No era un vals No se levantó nadie Un, dos, tres Es alto Yo también Soy alta En el tres Nos dábamos un golpe En las rodillas Y yo solo En un giro Vi a nuestro fundador así Y yo pensaba Por Dios que salga alguien Ningún misionero Se levantó Todo el rato Los dos Dándonos golpes En las rodillas Solo dije Por Dios Tú no puedes coger A una señorita Tú no puedes coger así Pero no ves Que la estás medio desnuda No me coger No me coger No me coger No me coger Precisamente en esa reunión Que ha tenido lugar En Arcazón Con los pescadores españoles El prefecto marítimo Del Atlántico El vicealmirante Jacques Herbrand Ha hecho unas declaraciones A la salida de la reunión En las que ha destacado El formidable trabajo Ha dicho Y el sentido práctico De los pescadores españoles Invitando a sus homólogos franceses A que sigan su ejemplo El testimonio de Julio Alonso Lo corrobora En toda esta zona De más de 200 kilómetros De costa Que son las Que están ahora mismo en Francia Afectadas por la contaminación Trenes con vocación de paloma Alas son sin descanso En imposible vuelo Que en el vaivente Nad del traquetreo Con el rodar Su amputación Delatan Las gentes van dejando En sus entrañas Estela de fatiga Y de silencio Que la brisa evapora En cielo abierto Sin quedar de su ser Memoria urbana Cada asiento Es sepulcro Donde mora generación Sucesiva En el tiempo Solo viento Y latido Se repostan Así es la vida Álgido misterio En el que Con sus sanguís Y sus bolsas La carne Se desposa Con el hierro La carne La carne Tu siempre nos has enseñado El sentido estético de Cristo Cuando María Le verse en los pies Su ungüento perfumado Y Judás Que era un ladrón Le dice Que hubiera sido mejor Venderlo Y dar ese dinero A los pobres Cristo le contesta Déjala Lo tenía reservado Para mí en tierra Nosotros Tenemos que perfeccionarnos Y perfeccionar Tú siempre Tú siempre nos has dicho Que aspiremos A la perfección La gente dice La perfección No es de este mundo La realidad Es que tampoco nosotros Somos de este mundo Somos de otro mundo Que tenemos que realizar Aquí Y ahora No es de este mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en Ujíjar fue cuando allí conocí a una muchacha granaina, guapísima, juvencísima, que verdaderamente se enamoraron. Y en una ermita, la ermita de San Antón, allí él vio con claridad que el padre le llamaba a una vocación religiosa clara. Y entonces invitó a su novia y ahí bailaron el Danubio Azul. Y en medio del baile le explicó que la tenía que dejar porque se tenía que dedicar a su padre celeste. Aquella muchacha llorando, llorando, y en medio del baile la dejó, la dejó con un dolor inmenso. Y en medio del baile le dice a su hermana más joven, a Isabel, le dice... Bueno, tenía un mapa de España, pero lo tenía de este tipo de esfera. Señálame un punto donde yo pueda ir a buscar, como era funcionario de correo, pedir el traslado. Y dio un giro y señaló las Islas Canarias, porque aquello... Y entonces él pidió las Islas Canarias. Y le dieron la Isla de las Palmas de Gran Canaria. Pero por un error, resulta que va a Tenerife. Llegaste a Santa Cruz de Tenerife el 6 de enero, noche de la Epifanía, cambiando la nieve de Madrid por el calor de las Islas Canarias. Y ahí, como nos has contado, en el espigón del puerto, has visto la estrella que Dios te regalaba para indicarte que tenías que empezar la fundación. En ese preciso lugar, esta ciudad será tu cruz y tu gloria. Y así ha sido, Fernando. En tu oficina de correos, comenzaste a hablar del Evangelio con la gente. Luego te abriste a cuantos encontrabas, en las calles, en los bares. Corrió la voz y llegó hasta los oídos del obispo, quien te confió en misiones en los lugares más perdidos de la isla. Te movías en moto y tuviste, por esto, varios accidentes. Recorrías pequeños pueblecitos que nunca se habían evangelizado. Ibas con otros misioneros a pie, por senderos que eran prácticamente para animales, no para personas. Y después hubieron ver a los milagros. Estamos a la altura de Huima, unos treinta y pico kilómetros de Tenerife, de Santa Cruz. Y son las seis y pico de la mañana, ¿cómo recorrer? Yo, en fin, pues treinta kilómetros aproximadamente. Nada, que no tiene gasolina y ya está. Y entonces, el apuro de todos. Y yo, pues, yo me veía con un expediente. Y yo digo, al mismo tiempo que pronuncio las palabras, tú pon, echa el freno, eso, como se llame, eso, para adelante. El coche para adelante. Y dije yo, en nombre de la Santísima Trinidad, camina. Empezó a correr el coche. ¿Sabéis vosotros lo que es un coche recorrer unos treinta kilómetros sin gasolina? Que no se atrevía a hacer un cambio de velocidad de nada. Las curvas a la misma velocidad que las rectas. Fue todo fijo ahí, líbido, totalmente líbido. Todo sin gasolina. Pero no todo fue maravilloso en Tenerife. Hubo momentos felicísimos, nuestro padre fundador. Pero cuando el obispo, don Domingo Pérez Cáceres, que fue que le quiso mucho, incluso quiso reconocer la institución a modo de un experimento, pero un cáncer, al final, se lo llevó ante nuestro padre celeste. Y vino otro obispo. Y ahí empezaron todas las dificultades. Una cruz, una lucha, un sufrimiento. Incluso nos prohibieron. Llevó un momento en que se nos prohibió ir a comulgar. Y en aquel momento, la situación española, la iglesia estaba conectada con el poder civil. E incluso la policía vigilaba a ver si íbamos a comulgar. Era una cosa para nosotros, éramos jóvenes, era una aventura, ¿no? Eso de la policía, la guardia civil. Es una cosa maravillosa, ¿no? Y veníamos, ¿tú has podido comulgar? No, yo tampoco. Vamos a tomarnos una cerveza. Todas estas dificultades a nuestro padre fundador le afectaban muchísimo. Porque cuando nos veía que hacían estas cosas nosotros, él nos animaba, pero él sufría. Sufría, se le veía, ¿no? Su salud, el estómago, todo lo pasaba mal. En un momento dado, nos dijeron a la institución que nos disolviéramos. Que abandonáramos a nuestro padre fundador y nos incorporáramos en otras instituciones. No sé si lo recordaréis. Recuerdo que mi impresión fue como cuando los discípulos le dijeron a Cristo, ¿y dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de verdad. Y fue bellísimo porque la institución nunca se ha separado del fundador y además no solamente es que nunca, es que le queremos, es que le amamos, es que es nuestro padre. ¿Cómo vamos a abandonar a nuestro padre? Yo nada quiero que por ti no sea. De mí me conforme con solo morir en el seno de mis primeros años. Y esto, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Que si de besos hablas, descansar deseo en aquel primero que tú me diste y el cual me trajo una muerte muy soñada. Muerte que si ayer callaba, hoy proclamo. En Navidad del 93 tuvimos que abandonar Tenerife por decreto del obispo. Yo tuve el desgraciado honor de ser el último que salí de Tenerife y acompañar a los delegados del obispo para que comprobaran que las casas estaban cerradas y tuve que enseñar con todos los muebles tapados, etcétera, etcétera. Y no fue nada agradable, por supuesto, hacer esta situación. Pero gracias a los casados se ha mantenido verdaderamente la vida dentro de esas casas de la institución porque son ellos los únicos que podían quedarse allí. Y son ellos los que se han encargado de cuidarlo, ¿no? Evidentemente lo han cuidado en la medida que han podido, pero con el monasterio principal de la laguna hemos tenido un problema gordo, que eso no lo han podido solucionar ni los casados ni nadie, ¿verdad? Porque hemos tenido un problema de aluminosis, que no sé si sabes que es una especie de enfermedad que tiene el hormigón armado, que se descompone. Se descompearás barricón armado. Arronó, arronó, Es mi digno, te le sento, hoy pronto se va a dormir. En la vida cerrada, y otra media brilla. Durmi en esta, ya mi niño, en su peña bonita. No me canso de mirarle a su preciosa caridad. Oh, no me canso de mirarle. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Pero a mí por lo menos la cosa que más me duele y que no me permite muchas veces hablar es que es una persona que es de una bondad de tal magnitud que no se puede entender cómo puede haber otras personas que le hagan daño. O sea, es que es de una inocencia y luego de una generosidad y luego que es buscar el bien para todos, buscar el bien para aquellos mismos que a lo mejor no le están haciendo nada de bien, le están haciendo sufrir. Entonces eso duele todavía mucho más porque resulta un poco inconcebible, pero ¿cómo es posible? Y él, como decíais hace un rato, su respuesta era pues eso, o un brindis o un decir, ánimo, aquí no pasa nada. Y amad, amad, amad a la iglesia, defended a la iglesia. Es inolvidable porque ha cambiado nuestra vida, por lo menos la mía, haber vivido con nuestro padre fundador este periodo histórico, este parto dolorosísimo porque aquello fue un parto, una criatura que todavía no, parece que no tiene autonomía propia, necesita ser asistida, pero por otro lado es maravilloso. Cuando nuestro padre fundador nos decía, todo misionero y misionera se tiene que sentir como si fuera un alumno, jamás maestro, alumno, que necesita ayuda de todo, morir necesitando ayuda de todos. O sea, cosas que nos tocaba el corazón. Y decir, ¿por qué os preocuparos por las miserias humanas? Cristo está con nosotros, somos mayoría absoluta por donde vayamos. Yo creo que no solamente a nosotros, a cada uno de nosotros, sino a la iglesia y a muchas personas, les ha hecho entender que la institución ciertamente es algo inspirado. Y que nuestro padre fundador, pues es eso, es un fundador, como ya lo han dicho, pues toda la jerarquía clasiástica, a su manera, cada uno, pero yo creo que todo el mundo lo sabe ya. Y yo, ya no la capilla, porque me ha dicho, yo no bajo a la capilla casi nunca, pero aquí, en mi cama, que lo he convertido en capilla, yo, abrazado a esta cruz, estoy abrazando a cada uno de mis hijos y mis hijas. Que sepáis que todas las noches, por no decir todo en ese instante, los tengo pidiendo, suplicando, oración, y la súplica, verdaderamente, que los libre de cualquier mal. Tengo una confianza total, absoluta en vosotros. Todo lo que hagáis va a ser bueno. Este sería nuestro deseo, que todo lo que hagamos sea realmente bueno. Querido Fernando, hoy ha pasado un año desde mi viaje a Nueva York. El 6 de diciembre, hace algunos días, has volado al cielo. Tú lo esperabas, está claro. Habíamos entendido que lo esperabas. Sin embargo, nos faltarás, no sabes cuánto nos faltarás. Nos dicen que desde el cielo nos protegerás, que los fundadores desde el cielo contemplan sus instituciones. Pero a Fernanda, sin ti no es lo mismo. La iglesia, hace sólo dos meses, te ha finalmente reconocido como fundador de una orden religiosa. La típica, clásica historia. Para ser reconocido padre, hay que morir. La típica, clásica historia. La típica, clásica historia. La típica, clásica historia. Música 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 Música